Chicos, está por estrenar el trailer oficial de Sonic 3, la película. Sí, sí, por fin el tiempo ya está llegando, por fin la espera está terminando. Y les voy a contar por qué, porque obviamente que tenemos muchos videos hablando sobre el trailer, y lo último que les dije es que entre agosto y septiembre, por lógica, se va a lanzar el trailer oficial. Pero esta vez les vengo a traer una noticia bastante curiosa, y que parece ser que indica que en agosto, o sea este mes, tendremos el trailer oficial de Sonic 3, y no, no es ningún leaker, no es ningún insider. Viene de un youtuber bastante famoso. Esa no se la esperaron, ¿eh? Y aparte también les voy a mostrar el diseño oficial de Shadow antes del estreno del trailer de la película. Así que chicos, por todo esto, revienten ese botón de like y comenten acá abajo, Sonic 3, trailer oficial. Sí lo sé, este es un tema bastante hablado en el canal y que llegó a cansar, lo cual les pido mil disculpas, espero que no vuelva a pasar, y este sea el último video antes del trailer oficial. Pero esta noticia la verdad que me parece bastante emocionante. No, 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 Claudio, ya basta del trailer, te voy a mandar a mi primo el Sonic feo, ya no hijo, ya no te creo hijo de p... No, no, tranquilo amigo, esta vez vienen de una fuente bastante confiable y bastante querida en la comunidad. Aunque, antes que nada quiero aclarar que esta fuente no está confirmando de que vamos a tener trailer este mes, pero está tirando algunas indirectas que parece ser que indican el mes de agosto. Pero antes, quiero que vean el diseño oficial de Shadow, que por acá en pantalla lo podrán ver de mejor manera. Este ya se había filtrado hace algunas semanas, pero ahora por fin lo tenemos en mejor calidad y de una manera más completa. Bueno, sinceramente no hay mucha diferencia con respecto a los diseños hechos por fans. Pero bueno, esto no iba a ser ninguna novedad, Shadow es Shadow, y la verdad que se ve increíble. Ahora me gustaría que me digan acá abajo en los comentarios, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a Shadow The Hedgehog? Ahora sí, vamos con la noticia del trailer. Seguramente mucha gente debe conocer al youtuber Sergi Ansega Sonic. Bueno, como saben, esta es una fuente bastante confiable acá en la comunidad, y en estos días estuvo haciendo algunas publicaciones bastante curiosas. Obviamente que él no confirma nada, esto lo vuelvo a aclarar para que no haya malos entendidos, pero a ver, díganme qué opinan de todo esto. Por acá tenemos una publicación de Sergi, donde muestra el número 3 y la escena post-creditos de Sonic 2 la película. Y en el texto dice, ¿qué digo yo? Agosto es un mes chulo, ¿no? Bueno, esto la verdad que es un tanto curioso y es como que nos hace pensar, ¿por qué Agosto? ¿Por qué nos está mostrando escenas de Shadow? Pero eso no es todo chicos, presten atención porque esto sí que es bastante, bastante interesante. Sergi publicó lo siguiente. Hace un calor horrible en la calle este agosto, menos mal que han pasado dos erizos a gran velocidad dándose mamba porros. Ha corrido un airecillo que uff, Sonic la película 3. A ver, a ver, a ver, bueno, como ven, no está confirmando nada, pero seamos sinceros, ¿no les parece esto curioso? Está mencionando mucho el tema de Sonic 3 la película y Agosto, por lo cual, él seguramente puede saber algo. Y nos está indicando de que el tráiler va a salir en este mes de Agosto. Obviamente, obviamente que no lo confirma, pero, bueno chicos, hay que tener fe. Vos, ¿qué opinás de todo esto? Te estaré leyendo acá abajo. Ya le conté a mi primo el Sonic feo y te mandó un lindo mensajito. Rajada Cauta arranco la cabeza.